Gana el dinero fácil en el norte, solo se la pasan durmiendo ahí. Como el patojo. Ganado desde el guate. Desde el guate allá para la chiquita. Para las guirritas allá. Para las guiras, para las patojas. Para las chiquitas. Bueno, para meter horas así, ganando dinero fácil, sin hacer nada. ¿Se la pija nomás? Se la pasan durmiendo, para que vengan en el norte. Cuando le dicen la migración, stop, stop, más corren. Pero pregúntame. Se ponía más interesante si me preguntaras, pues. Desuélvame, niño. Ya voy, ya deja de grabar. Patojo. Luis Elizar. Miguillito, Miguillito. No, 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 no. Gracias.